¿Cómo se ha hecho mi sistema? Recientemente, se presentó el presupuesto 2019, al respecto de cual distintos grupos hicieron ver su inconformidad, logrando en algunos casos un mejor entendimiento con el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Tal fue el caso de las universidades, las cuales tras el anuncio de un recorte presupuestal para el año entrante, mostraron su inconformidad, y poco después López Obrador anunció que hubo un error de dedo que sería corregido. Siguiendo esta misma línea, cientos de campesinos de antorcha campesina, vinculada al Partido Revolucionario Institucional, PRI, se plantaron frente a San Lázaro exigiendo a los diputados que aprueben más recursos para el campo. Cero y bandos. Mientras los campesinos pernoctan por segundo día en San Lázaro, los diputados siguen sin poder sesionar December 23, 2018 Los campesinos mantienen cercado el Palacio Legislativo, en donde se instalaron desde el viernes, y no se trata solo de antorchistas, pues también hay miembros de la Organización del Movimiento Social por la Tierra y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, UNTA. Un miembro de UNTA confía en que este domingo los diputados cumplan con su palabra y aprueben un mayor presupuesto que se destine al campo. Es lo que dicen, que nos van a dar recursos pero pues habrá que ver, de aquí no nos moveremos y no nos dan lo que prometen. Policía Federal bloquea San Lázaro para evitar plantón de campesinos priistas December 23, 2018 El PRI ya, respingó los priistas decidieron alzar la voz dentro de la Cámara de Diputados, y exigieron a los legisladores de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, tomar en cuenta a los campesinos. Ismael Hernández Deras, presidente de la Confederación Nacional Campesina, CNC, junto con los diputados priistas, tomó la sesión de San Lázaro para pedir un aumento al presupuesto destinado al campo. A los diputados del PRI les salió lo dadivosos y aseguraron que van a respaldar a los campesinos y a su lucha. Con información de Zócalo, El Sol de México y El Heraldo de México Foto, Galo Cañas, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!